¡Está ocupado! Pues voy a cagar. Aquí. O tierra. Voy a dejarla cagar con tierra. Ahí está. He tenido que cagar en el suelo para nada. Para que ya no podía volar. Ya es claro, la cama está muy lejos y está al lado. Mira, esta es la cama y este soy yo. La cama y yo. Estábamos al lado. Mira. No puedo dormir por la noche. Ah, no. Ahora no puedes desganchar. La cama está muy lejos. Sí, claro. Ahora me pone. Solo puedes dormir por la noche. Sí. Vamos al garaje. Adriano. Este es mi garaje. ¡Ay, no! Que me están viendo. Ah, vale. Esto es de la película Los Increíbles 2. Yo no me la he visto, ¿eh? No la han echado desde que me puse a grabar esto. Si vosotros habéis visto la película, dejádmelo por los comentarios, por favor. Si te suscribes a mi canal, si aún no estás suscrito, es María la persona más feliz de este mundo. Si no te suscribes y no le das a like, en la vida real se te caerá una ballena encima y te abrastrará y morirá. Vamos a la playa y cuando caiga, dejaremos el pincelón. Voy a ponerme mi bañador. Esto sí te explica. Sol, arena. Espera, vamos a hacer un castillo de arena. Vamos a hacer un castillo de arena, como cuando era pequeño. Vamos a quitar esto. ¡Pah! ¡Ay! Esto es un castillo de arena. Voy a cagar. Me traje una mosca. Y tuve que meterme la mano dentro para sacarla y aplastarla. Espera, esto es el baño de los chicos. Ya está destruido. Ya está destruido. Ya me lo he cagado. ¡El váter! ¡Eh! ¡Báter, váter, váter! ¡A acabar! Bueno, ahora... Bueno, ahora... ¡Voy a vomitar! ¡Voy a vomitar! Si es que chicos, voy a vomitar. Espera, que... La aprendí a vomitar. Mira. ¡Uuuh! Ahí he acabado todo el bombo. Ahora estoy atrapado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Activando puedes volar! Ahora puedo volar. ¡Ya! ¡No puedo volar! Y... Me voy de la playa. Me voy ahí... ¡Ah, no! Espera. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! A lo mejor me están hackeando Minecraft. Bueno, es que... Bueno, aunque... No me pueden hackear en Minecraft porque... No estoy conectado a Internet. No me podéis hackear. No me podéis hackear. Y los que me quieran hackear el juego. Porque no van a salir en mis videos. Solo pueden salir los que me odian. Y yo... Bueno, Steve me odia, claro. Porque... En Will Butter 2 no nos perdemos. Bueno, en Will Butter 2 no nos perdemos. Es por los copiones que siempre me intentan copiar. Espero que nadie me copie, ¿eh? Pero si me pegáis... Pero si me pegáis... Os lanzo... Os lanzo para... Espacio, bueno... No, mi traje, tío. Adiós. Adiós. ¡Gracias!